En el triunfo de Alianza Lima por 3-2 ante Deportivo Garcilaso, lo que llamó poderosamente la atención fue la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Lavandeira por ejecutar un penal a los 85 minutos. La verdadera razón del egoísmo del pirata se descubrió finalmente. Quería convertirse en el máximo goleador extranjero del club. Gracias al doblete logrado, igualó las 37 conquistas del brasileño Rosinaldo López y entró en la historia de los grones. No quería desaprovechar la oportunidad, considerando que esta temporada es suplente de Pablo Zabag. Con el colombiano recuperado para el clausura, las posibilidades del argentino disminuyen, teniendo en cuenta que el técnico Guillermo Salas no tendrá motivos para recurrir a las rotaciones, pues sin la Copa Libertadores de por medio, no tendrán que afrontar dos competiciones a la vez. Es normal, en todos los partidos todos quieren patear los penales. Le dije a Pablo que el otro día ya se lo di. Me tocaba patear y soy el encargado. Le dije yo sé que te cometieron penal a ti, pero déjamelo a mí, que hoy me toca. Pablo sabe respetar, sabe cómo funcionan las cosas. Nos queremos mucho, así que no hay problema y queda ahí. Relato Barcos. En otras circunstancias, seguramente el pirata le habría cedido su lugar al mediocampista uruguayo. Pero el cierre de la apertura en el Alejandro Villanueva era el escenario ideal que no podía desperdiciar. 11 tantos en el 2021, otros 18 en su segunda campaña y 8 en la presente temporada, son los registros que lo colocan en un pedestal. Hermoso ser un pedacito de parte de un club como Alianza Lima. Al cual quiero, respeto y aprecio tanto. Me pone muy feliz. Es un logro que me propuse. Sabía que lo podía conseguir con mucho trabajo. Otro grande, Rosinaldo. Muchos años se le bancó. Espero poder mantener el récord por un buen tiempo, señaló el goleador. En Colonia, el exfutbolista brasileño lo felicitó por su logro a través de sus redes sociales, con un fotomontaje de ambos compartiendo el registro histórico. Al cordobés ahora le quedan por delante dos grandes objetivos. El principal es sellar el tricampeonato de la Liga 1, aunque antes tendrá una cuenta por saldar. Fue su esposa, Yuli Cuña, quien manifestó lo que mantiene intranquilo desde que llegó a Matute. El gol pendiente de Hernán es en un torneo internacional con Alianza. Sus goles me dan felicidad. Son los momentos de más euforia y alegría, reveló en la entrevista con el diario Depor. En la campaña pasada, participó en los seis partidos de los íntimos en la Libertadores, siempre como titular. Y en este año estuvo presente en cuatro cotejos, solo uno como inicialista. En 640 minutos en el campo, todavía no pudo romper redes rivales y le quedó un juego pendiente contra Atlético Paranaense en Brasil. En el choque del próximo 27 de este mes, podría cumplir su gran sueño. Será su última oportunidad si los íntimos no logran quedarse con el tercer lugar del grupo G que les permite acceder a la sudamericana. Tengo la idea y la ilusión de poder retirarme acá en Alianza. Yo quiero ser tetracampeón y después me puedo retirar tranquilo. Es mi objetivo tratar de hacer bien las cosas acá. No sé cuándo porque todavía no me siento que me voy a retirar. No quiero pensar el día, aseguró el artillero. Aunque con 39 años sigue marcando diferencias en la Liga 1, es muy poco probable que la directiva Blanquiazul decida renovarle el contrato en diciembre. Esta debe ser su última campaña en Matute, razón para que seguir cumpliendo las metas pendientes y obteniendo nuevos récords. Nada ni nadie lo sacará del corazón del pueblo blanquiazul, que le estará eternamente agradecido por defender sus colores con honor y profesionalismo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te parece bien que Hernán Barcos no le haya cedido el penal contra Garcilaso a su amigo Pablo Lavandeira? Te leemos en los comentarios. Recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.